Se atordió mi mente Days, days, days Mi adicción está en replay Play, play Haz lo que quieras hacer Corre yo te alcanza Por eso estoy de un canibal Days, days, days Can't control my body Dance, dance, dance Este aroma es Shaggy Mis dormidos ojos Fue el placer de un canibal No, 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 no